Ya llegó la cal en piedra y aquí me tienen ahora Ya llegó la cal en piedra y aquí me tienen ahora Dicen que soy un cualquiera y que también soy malogra Dicen que soy golondrina pero mi bolsa no llora Soy albañil es muy cierto, alegre y muy parrandero A mí no me asusta el muerto ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco es porque traigo dinero Mi pantalón es de cuero, mi chamarra es de mezclilla Y no me hagan de treito porque también soy malilla Me gusta tomar correcto con toda mi palomilla Por un amor no suspiro ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro que canta donde se para El dinero que yo tiro lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen pero eso no es culpa mía Y si dinero me piden se los doy con alegría Para que nunca se olviden de este albañil algún día Aquí se apagó el candil señores hasta mañana Se despide este albañil ya se va a ganar más lana Para ser el gasto al barril los seis días de la semana